Voy a hablar con Reyes personalmente, la voz de la razón. No tengo tiempo para chismear. Hola, señor Marston. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me olvidaré una cara! ¿Puedo tener esto? ¡Hueve uno, ¿eh? ¡Exacto! ¡No hay nada que repetirá! ¡No me olvidaré! ¡No me olvidaré! ¡Sergio, a venta! ¡Me soy un hilo! ¡No lo perdés! ¡Shal we? ¡Vamos! 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 Not so sorry, sir. ¡Oye, gringo! ¡I remember your face, cabrón! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Slow down! ¡Vamos! 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 ¡Que venga, vito! ¡Párate para morir! ¡Ey! Señor Cortes. ¿Todo bien? Cuidado, Fred. ¿Está bien, señor? Salvador happy you did my work, gringo. Gracias.